hola bienvenidos a los diarios de gordon otra vez hola chicos otra vez estamos en el campo hoy domingo y estoy aquí con mi bicicleta con el mismo traje de siempre primero hablo de eso y luego voy a hablar de los impuestos de hacienda ya tiene otro nombre pero no me acuerdo del nombre primero mi traje siempre llevo el mismo traje y alguien alguien me dice cómprate otro traje cómprate otro traje y no pienso hacerlo y os digo por qué solo salgo en este momento una vez por semana cindia es tan eficaz a la hora de lavar la ropa que el mismo día por ejemplo hoy cuando vuelva a casa lo va a meter en la lavadora y va a estar en el armario hoy entonces no me hace falta otro traje sería comprar por comprar y a mí no me gusta comprar por comprar si compro algo quiero usarlo entonces sí yo sé que es el mismo traje pero bueno hay una mosca donde mi cámara hay un montón de moscas una plaga de moscas ahora chiquititas y muy pesadas vale entonces el mismo traje pero sí en el futuro voy a tener que comprarme otro porque esto no va a durar para siempre y pero viene el invierno y tengo otro tengo un traje de invierno porque hace frío aquí entonces voy a cambiar de traje pero por obligación hacienda que está pasando aquí en españa con hacienda os cuento lo que me ha pasado lo que nos ha pasado el mes pasado cada cada tres meses en españa tienes que entregar las cuentas lo que pasa da igual sabes cada persona tiene por ejemplo si tienes dos hijos tres hijos te dan un descuento pero directamente no después de un año en julio julio vale entonces para dos mil dieciséis en en julio tienes que hacer el como las cuentas las últimas cuentas y si te deben dinero te lo devuelven en julio entonces ya ellos tienen tu dinero un año y medio más o menos vale qué pasó pues habíamos pagado cuatro mil euros y pico cuatro mil euros de más durante dos mil dieciséis vale cuatro mil entonces el sergio que es el nuestro asesor él me envió en julio un mensaje un mensaje corren os van a devolver cuatro mil y yo cuatro mil qué bueno qué bueno qué bueno sí llegó llegaron a la cuenta mil novecientos creo que es una parte de una persona y faltaban dos mil algo vale no llegaba no llegaba no llegaba no llegaba no llegaba todavía no ha llegado todavía y no mi asesor estuvo de vacaciones un mes en agosto que es normal entonces he tenido que esperar mientras tanto tocaba entregar las cuentas de los últimos tres meses qué pasó sergio el asesor me envió el email con lo que teníamos que pagar sergio es un desastre como asesor un desastre y él siempre me da la información un día antes de que tenemos que pagar vale o sí siempre o un día antes de que tengamos que pagar pagarlo qué pasa solamente tengo un día tengo que ir al banco tengo que sacar el dinero ir al banco pagarlo y siempre lo hace lo deja lo deja lo deja y luego el día antes cordón van antes de las 12 mañana tenéis que pagar eso un desastre un día lo voy a cambiar pero en este momento no qué pasó se perdió el email vale el correo electrónico se perdió porque tenía algo culpa mía pero culpa mía pero un día antes no yo le había dado la información tres semanas antes de la fecha vale entonces qué pasó pagamos un día tarde yo encontré el email ese mismo día pero el banco ya estaba cerrado entonces fuimos al día siguiente y pagamos y pagamos como dos mil entre cintia y yo llegaron dos cartas de hacienda diciendo por haberlo pagado tarde os vamos a multar 90 euros 90 euros un día de multa entonces por pagarlo un día más tarde 90 euros de multa y estoy preguntando esperad esperad un momento pero hacienda ha tenido mi dinero un año y medio en julio me iban a devolver dos mil bueno me devolvió hacienda mil novecientos y me deben dos mil cien julio julio agosto y ya está dos meses son sesenta días y cobran cinco el cinco por ciento de cada día entonces cuánto dinero me deben ahora o la regla no es así no ellos pueden estar con mi dinero haciendo la 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 voy de vacaciones lo hago después es lo que ha pasado se han ido de vacaciones y no han finalizado el trámite pero yo que que puedo hacer puedo enviarles una multa por no haberme pagado el dinero durante dos meses ahora me de y sería el doble ahora no entonces el sistema una mierda de sistema porque mi dinero está con ellos un año y medio ellos están ganando eh intereses claro con mi dinero y luego a la hora de pagármelo eh luego luego es un don nadie pero si yo falto si yo tardo en pagar pfff multa cada día noventa euros toma algo va mal en este mundo algo va muy mal y en España más mal no estoy nada contento con eso no estoy nada contento con eso pero que puedo hacer que se puede hacer nada porque 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 por ejemplo si yo les enviara un una carta quejándome vale yo en mi opinión me parece fatal que hay ahí que pasa que pasaría pues enviaría enviaría a un agente de hacienda a mirar mis cuentas y a hacer unas preguntitas y una investigación y todo entonces no vale la pena entonces me callo me callo bueno yo puedo expresarme aquí por lo menos pero me parece fatal es un sistema no me gusta en Inglaterra el sistema parece mejor porque por lo menos lo haces una vez por año y puedes contar con todos los descuentos y todo a la vez lo haces en ordenador punto aquí yo tengo que pagar a un asesor cada mes tengo que pagarle no sé 90 euros cada mes por el placer de no hacer nada y cada tres meses me da la información yo hago todas esas cuentas yo hago todo él una él no hace nada yo le digo hemos ganado x hemos tenido estos gastos y ese es el el neto él solamente tiene que ponerlo en el ordenador en internet yo puedo hacer eso y le pago 90 euros y luego él me da la información el día antes de que tenga que pagarlo ese es un sabes cada país tiene sus fuentes y sus debilidades aquí en españa ese es 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 una debilidad eso de la forma de de todo todo eso la la los los funcionarios y todo ese mundo y también asesores tienen mala fama mala fama es muy difícil encontrar a un buen asesor porque tiene mala fama como los abogados también bueno en todo el mundo tiene mala fama los abogados pero aquí en españa no no me gusta esta parte del mundo pero bueno por lo menos en algún momento me van a devolver 2.000 pero por ejemplo ya he pagado 2.000 y en a final a finales de septiembre voy a tener que pagar otros 2.000 pero que me que me den el dinero es mi dinero vale ya ya ahora ahora me siento mejor después de haberme expresado entonces por eso no me compro otro traje porque no tengo dinero estoy esperando que venga hasta luego chicos adios y eso es todo gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario hasta luego chicos hasta luego hasta luego chicos